¡Uh, yeah! ¡Sí! Y haremos un poli deluxe a un concejal honrado. ¡La función comienza! ¡Oh, oh, oh! ¡Atentos que empieza! ¡Oh, oh, oh! ¡La función comienza! ¡Oh, oh, oh! ¡Y la hacemos para ti! ¡Hey! ¡Vamos! ¡Que la hacemos para ti! ¡Hey! ¡El tonto la claqueta! ¡El tonto la claqueta! ¡Para ver el lado positivo dentro de cualquier adversidad! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡La santa inquisición! ¡Torquemada! ¡Torquemada! Hoy quiero confesar que no he cambiado nada ¡Y que ya me está hartando tanto improperio! ¡Que yo tengo mi hacienda bien saneada! ¡Y que a España le dejo todo un imperio! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Está usted bien? Se conoce que hay gripe ¿Eh? Hoy tenemos en el Objetivilla a Juan Carlos Monedero Un señor que es amigo de Palo Iglesias Y que este es su mismo partido Hola, ¿cómo estás? Bueno, en primer lugar, gracias por haberme traído a tu programa Gracias de corazón y gracias siempre en todo lugar, ¿no? Quisiera decir que estoy precisamente hastiado Estoy hastiado porque no creo desde luego en este sistema Precisamente ese cambio es el cambio que está por llegar precisamente 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 Vamos a ver la opinión que tiene la gente de la calle sobre ti ¿Qué piensas de Monedero? Que parece novita solamente que el mayor y creo que vivirá en Madrid Creo que quieren parar el paro Yo quiero que deje caer más la hucha en mi casa ¡Pueda tener novia! Pues yo creo por su aspecto que es buena persona Bueno, pues ahora Juan Carlos deja que empiece mi entrevista Pablo Iglesias es el jefito y su ayudante Como Batman y Robin Ay, qué criatura esta Si bien no quiero entrar en el juego de simplificaciones con las que intentas atacarme Desde que he venido a tu entrevista Te diré que esa comparación, si bien no hace honor a la labor de Podemos, es acertada Y tú serías Robin Pues fíjate que yo a lo mejor más que como Robin a secas Me veo como Robin de los bosques Porque sí que es verdad que me veo como luchador y justiciero Lo que tú digas, pero todos los niños de mi clase prefieren a Batman Qué criatura, qué golpecillos tienes y qué detalles Fíjate, te estoy escuchando y me doy cuenta del sentido del humor que tienes Te quiero hacer caso Por no tomarme en serio todo lo que me estás preguntando Al entender, por supuesto, que es una entrevista de broma Que no te enrolla, Charles Boyer A ver, si Pablo Iglesias y tú sois como Batman y Robin, entonces ¿quién es el Joker? Pues fíjate, fíjate, Ana, porque yo a lo mejor precisamente en este momento veo a Rajoy Pero España es un poco como Gotham City, ¿no? No solamente hay un malo ¿Y el pingüino? El pingüino sería Montoro ¿Y con tantos malos o está tiempo de luchar contra todos? Bueno, Ana, es que, como sabes, precisamente no estamos solos No estamos solos, amigos Vemos lo que queremos Oye, ¿se podrá ir deprisa con las bicis? Bicis, triciclos, patinetes, automóviles y tráiler, todos a cien, como los chinos Pero yo no puedo ir a cien por hora con la bici Yo le respondería eso de Precaución, amigo conductor ¿Pero qué me cuentas? Que la senda es peligrosa Es que te espera tu madre y tu esposa Qué curioso, ¿no? Para darte el abrazo de amor Vamos, ¿qué? Ni imaginaba Pues a mí me ha gustado más la primera ¿A vosotros? ¿Pero la ha visto bien o no? Perfecto, ¿sí? Sí, 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 sí Oye, por cierto, estuve el otro día en un spa, ¿te lo comenté? No Me encantó, llevo aquí unas invitaciones por si quieres ir Pues muchas gracias, tío, ¿eh? No tienes por qué darlos Muchas gracias ¿Sabes por qué no tienes por qué darlas? Porque es un regalo que viene envenenado Es decir, el otro día estuve y me patalearon vivo Estamos muy tontos últimamente con los tratamientos alternativos de balneario ¿Puede usted elegir entre el jacuzzi o el baño turco? Aquí tiene usted sus toallas y esto lo tiene que poner por higiene ¿Pero esto qué, es una mascarilla? No, eso es un calzoncillo Cuidado, cuidado, que estamos llevando el tema recortes ya hasta las últimas consecuencias Esto se reduce ahora mismo a la mínima expresión de la dignidad humana Me meto con ellos en la terma y cuando salga se han disuelto Que a lo mejor no Pero y sí, sí Y sí, sí ¡Hombre, José! ¡Qué casualidad! Acabo de vender cromos ahora mismo, pero cromos Es decir, porque yo no sé si esta mano, antes de estar en Rivas o hacia Madrid Se ha desviado por la Nacional 4 hasta en Despeñaperros y también en los Bajos de Moncloa A ver, que yo sé que no, es un disparate pensar por pensar Pero y sí, sí Y sí, sí Nada, que tenía el día libre y digo, voy al spa a relajarme un poquito No lo puedes evitar, es decir, le estás mirando a la cara y por el efecto periférico del ojo Estás también haciendo la tasación del extrarradio Ahora mismo estoy viendo lo que viene siendo el desfiladero de Pancorvo y las ruinas de Akadir Mira, de aquí hay que salir con un clásico, como sea Tu familia, tu mujer, ¿qué tal? Bien, ¿no? Me imagino Ah, ¿no te enteraste? ¿De qué? Hace dos meses que nos hemos divorciado Bueno, estoy... La he cagado, la he cagado, la he cagado La he cagado, la he cagado Perdona, ¿eh? La he cagado, la he cagado La he cagado, la he cagado Ay... Lo he cagado, lo he cagado ¿Sí? Oh, sí, gracias A ver... No... ¡Qué disparate! Pero y si, sí. Buenos días. ¿A dónde va? A hablar con José Mota. Pero no, tiene que esperar. No puede pasar. No tengo que esperar nada. Haga el favor de soltarme. Suélteme. No se lo voy a poner. Señora, que no puede pasar. Tengo que ver a José Mota. Suélteme. Señora, que... La cárcel. Vení muy rápido, por favor. Señora, no puede pasar. Ay, señor. Llévole pronto. Señora, que no puede pasar. ¿Dónde está José Mota? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Suélteme. Suélteme, que tengo que hablar con él. No puede pasar. Suélteme, que le... ¡Para calma, por favor! Hay que cogerle un poco y tranquilo. Y esto ya va a suave. ¡Para calma, por favor! ¡Para calma! ¿Alguien mal de vosotros tiene algo que decir? ¿Dónde estás, pájaro? ¿Dónde estás? Das lugar a empezar los programas ¡Y no llamarnos! Os iba a sacar, te lo juro que os iba a sacar a ti, a Tomás y a la abeja el visillo en el programa 3, te lo juro Nos has usado y nos tiras ahora como una colilla a la papelera Te voy a advertir una cosa En 24 horas quiero el guión en mi casa Y si no no te queda Madrid para correr Advertido quedas ¡Ay, señor! Llévame pronto Echar en salmuera estos cadáveres José, José, que ya se han ido, vamos Tía, por favor, llame a mamá y a mi abogada que quiero ponerle una demanda a esta tía se ha vuelto loca, pero ¿lo has visto? Pero es que no hace falta que lo hagas ¿Por qué? Porque se te han adelantado ¿Quién? Que te han demandado, ellos a ti Perdón ¿Es usted Risto Mejide? Sí ¿Para qué? ¿Le podría pedir un favor? Oiga, mire, es que no tengo mucho tiempo Estoy esperando al señor Mota para entrevistarle Yo soy actriz vocacional Fustigada por el látigo del servicio de la limpieza ¿Me podría hacer una entrevista? Mire, es que no tengo tiempo Por favor ¿De verdad es que? Se lo ruego No sea pasada, por favor, es que no tengo tiempo Por favor, se lo ruego Vale, sí, se la hago Siempre soñé con decir esto Lo siento, pero no concedo entrevistas Florentina Pérez Bienvenida Tengo que darte las gracias a ti por estar aquí Porque como bien sabes, desde que eras pequeñito Ya soñabas con entrevistar al presidente de la vez ¿Es difícil de alguna manera ser Florentino Pérez? No, vamos a ver, difícil Es una pregunta que realmente te puedo responder Es difícil, no es fácil Pero es que hay más cosas, mucho más difíciles Tirarte de un tercero sin hacerte, pues yo que sé Las tabas harina O un torero con gajas Eso es realmente... Florentino Pérez El Real Madrid tiene tantas copas Que... ¿Qué hacen con ellas? ¿Vote, John? Yo no tengo cuenta cuántas copas tenemos Tenemos a gente que está trabajando en el departamento de vitrinas de Real Madrid Y ellos son los responsables del conteo, no usted? Cuando usted va por la calle Al mirar los edificios Y se dice a sí mismo Sile, 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 nole, sile, sile, nole ¿O no? No tengo todos los edificios Los edificios todos no son míos Me faltan dos trasteros Por contrario ¿Estaría de acuerdo en que jugadores como Gareth Bale o Cristiano Ronaldo incluso Se pudiesen echar en adobo A fin de que durasen alguna temporada más? Usted, es un proceso tan sencillo como coger al jugador y echarlo en salazón El mantenimiento de estos jugadores es muchísimo más superior al de cualquier otro jugador Que nosotros hablando, por ejemplo, en el fiesta de fiestas Se han hablado muchas de todo para llegar, etc Y no se mantienen igual que los jugadores de Real Madrid ¿Por una buena oferta cambiaría Casillas por un portero automático? Vamos a ver, yo creo que donde esté Casillas Que se quite el mejor teaser por el teacher ¿Cuántos contactos tiene Florentino en la agenda de su móvil? Bueno, vamos a ver, mire, usted es una pregunta Pues que no tengo la respuesta en este momento ¿Quiere usted saberlo? En un momento se lo digo No me importaría Vamos allá Son tus antiguos personajes largando sobre ti Y nada bueno, por cierto Han salido hasta en informe semanal Sin vergüenza que nos has usado Y nos has tirado como una colilla Es bonito abusar de una pobre anciana Que está cobrando la pensión de invalidez Sin tener por qué Pero eso va por otro conducto Vas a poner una orden de alejamiento pero ya Pero si ya le pusiste una Bueno, pues sobre la que puse pones otra Sin contrato, sin papeles, sin derecho a subsidio Así me has tenido tú este tipo Ahora te voy a decir una cosa O cuentas conmigo O como me llamo Tomás Rabero Pellejero Que tú y yo nos vamos a ver En los juzgados de Plaza Castilla Tomás dice que no lo hace por dinero ¿Que no lo hace por dinero? Es la persona más roñosa que he visto en mi vida Con decirte que se pegue un tiro en la pierna Para cobrar la pensión de invalidez Don Mota me echó por celos Estaba profundamente enamorado de mí Me compraba flores y me las llevaba al camerino Con bombones y lencería fina Pero como no entra el trapo Me denunció y aquí estoy En cuanto salga de prisión ajustaremos cuentas Yo, José, creo que lo más prudente Sentarte a hablar con ellos Y tratar de arreglarlo Mira, Maite Yo no tengo nada Absolutamente nada Que hablar con esta gente Adelante Me han dicho que quería dormir Manolo, por favor Se preguntará por qué le he llamado Sí, bien Quiero acometer un poquito Cómo están las cosas por encima Sabrá que esta empresa Está haciendo ingentes esfuerzos Por modernizarse De hecho, la competencia nos presiona Y desde la central en Estados Unidos Todavía mucho más Hemos dado ya los primeros pasos en esa modernización Contratando a un chef en commander A cuatro hit supervisor Y un community manager Ah, sí, sí, lo sé, lo sé Verá, Manolo, voy a ir al rango Esta empresa no se puede permitir el tener a un hit off department Y luego a Manolo, el de administración Pero no entiendo Se lo voy a explicar Manolo, el de administración Somos una filial americana Es un nombre con poco glamour Poco caché Manolo, el de administración Oye, ¿quién ha estado en el servicio? Manolo, el de administración ¿Quién ha robado los folios? Manolo, el de administración Bueno, pero yo llevo 20 años en el puesto Y sé mucho más que cualquiera de esos chavales Sé que su trabajo lo hace perfectamente Y además con los ojos cerrados El problema Es que tiene nombre de quesero Manolo, el de administración De hecho, cuando nació Su padre preguntó Que ha sido niño o niña Y dijo el médico Manolo, el de administración Manolo Está despedido Pero Pero, ¿y cómo le digo yo a mi mujer? Que Demesio el cabrón me ha echado ¿Qué le ha echado a quién? Pues usted Demesio el cabrón Un respeto Está hablando con un supervisor in chief Bueno, bueno, sí Demesio el cabrón Si aquí todo el mundo le llama así De toda la vida Vamos, si quiere Llamo a los compañeros Para que se lo confirmen Eh, eh, espérame un momento Siéntese, siéntese Por favor Vamos a olvidar Lo que le he dicho, ¿de acuerdo? Usted va a seguir donde está Sin ningún problema Pero prométame Que no volverá a hablar Esto Ni delante Ni detrás de mí No se olvide A partir de ahora Yo para usted soy Supervisor in chief Perfecto, Demesio Eh, eh Supervisor in chief Al lío Que hay trabajo Eh, eh Work in progress ¿Walk? You got me, man Yes Yes? ¿Y es de qué? Yes del todo Go Eh, bye ¿De qué? Bye del todo Y hasta aquí salvados La próxima semana Continuaremos con la entrevista Que iremos aproximadamente Por la letra T Nos vemos ¿Pajaresán? El maestro Miyagi esteso ¿Qué quieres aprender? Cárate Me gustaría probar a mí Ay, ay, vení, ni la he visto Ni la he visto Ni la he visto Ay, qué le vi Y eso lo ha abordado Me la ha dormido Tiene un puente Ya, ya, ya veremos Ya veremos Profesor Miyagi Qué esteso Miyagi esteso Ahora tú Lavar coche Mira Con la mano derecha Enferar Enferar Y la otra Pulir cera ¿Qué me voy a poner? A lavar el coche Que tiene más mierda Que la fuma en jamón Esto es karate Voy a probar ¿Sí? ¡Ey, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! ¡Ay, va! Ni la he visto Ni la he visto Tiene mala leche Miyagi esteso Aprender karate ¿Qué es eso? Aprender karate ¿Qué le falta a la tierra? Cuidado No, no respondo ¿Tar cera? Pulir cera Pulir cera No me convence Me vaya a escribir otro Con Paco Martínez Soria Y Pedreró Maestro Miyagi Bienvenido De Maestro Miyagi Nada En cualquier caso Me podrías llamar Maestro Miguillas ¡Ay! Maestro Miguillas Por favor Quiero aprender karate Rápido Ya, venga Vamos, píchale ¿Y se puede saber Para qué quieres aprender tu karate? Es para los chicos Para Roncero Para Loco Gatis Yo quiero posiciones nuevas Maestro Esto no me vale La posición de la De la cruya Rápido ¿Queréis que sea La posición de la grulla La elegida ahora Hashtag grulla O por el contrario Posición nueva Hashtag posicion nueva Esa postura ahora No nos toca ¿Cuál toca? La del cangrejo ruso Adiós Exclusiva Rápido Cangrejo ruso Nueva postura Maravillosa ¿En qué consiste Maestro? ¿En qué consiste esta postura? Consiste en despistar Al enemigo con las manos Y luego con el pie Para terminar golpeándole Como a los conejos En la... ¡Ah! ¡Eh! Bravo Bravo Maestro Sí, sí Justo enlace 5 Al borde de la pérdida El conocimiento Bravo Quiero más Quiero más cárate Bravo Golpe Maestro Muy bien No deberíamos desdeñar El modo alguno Por supuesto Un clásico de toda la vida Que es la patada En el hueso De la caña Del tobillo Que eso es Una hermosura ¡Ay! ¡Ay! Así sí Así sí Justo El hueso de la caña Hecho harina Bravo Bravo Retúbal Retúbal aquí Rápido Pero quiero más Quiero más Maestro Me enseñan más golpes ¡Ahí! 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 Ya, lo juro que he tirado la toalla y he pedido tiempo. ¿Está bien, señor? Muriéndome, pero aparte de eso, por lo demás bien. He visto pasar a la masajista asiática, por no hacerte perder a ti más tiempo. Como te veo que andas hasta arriba, que te va a faltar persona en la camilla. Es muy fuerte. Sí, señor, ahora sí. This is another question. Señor, ¿quiere masaje el foco o fuerte? Fuerte, fuerte. Si le aguanta a tu compañero un tercio el asalto. ¿Dónde va? Son técnicas niponas que viene a resolver el conflicto sanguíneo. No metas el talón en el hueco lomoplato, que es que van a mala idea. Van a mala idea, me caso. ¡Ay! 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 No, si he salido de mala que me iba a meter el malagón. ¿De dónde saca fuerzas la criatura esta? ¡Ay! Se conoce que las entrenan ya, las entrenan ya de bebés. ¿Por qué esto? Mira, es que va a colmar la leche. Y ahora, compañero, que venga. Te empace, tina, que me está formando. Me está pataleando vivo. La C5. La C5 que tengo desgaste de almohadilla. No vayas por ahí. La C5, la C6 a la mierda. Esto ya no... Más es que ya está. ¿Quedes? ¿A tomar? Si me traes ahora mismo dos albañiles y una carretilla para que me lleven a mi casa, lo bordas. Antes de que hagas todo el tiro, hazme el favor. Te digo, Eugemiano, yo estoy mucho más grave que tú. ¿No me quieres comparar un problema de hipertensión con una fibrilación auricular? ¿Pero tú sabes lo que es una arritmia cardíaca? Me río de tu arritmia comparado con el nivel de azúcar que tengo en la sangre. Ayer, sin ir más lejos, dejé de ver por este ojo. Lentinopatía diabética. Súperamelo. A ver si puedes. Llevo una sonda vesical porque hace poco me quitaron parte de la glándula prostática. Vamos, que estoy orinando en una probeta. No te digo que me lo mejores. Igualamelo. Yo solo tengo dos metros de intestino. Desde la explosión aquella de la fábrica. Perdí los músculos abdominales. Solo como purés. Súperamelo. ADC. Me detectaron ADC. Asma difícil de controlar. Hay medicación, hay medicación. Pero por mucha que tomes, no logra controlar los efectos. Vamos, que ni respiro siquiera. Voy a morir asfixiado. Igualamelo. A mí me diagnosticaron espondilitis anquilosante. Los dolores son horribles. Y a veces dan ganas de tirarte por la ventana. Igualamelo. Súperamelo eso. ¿Qué vas a hacer? No tienes nada. Yo no me salgo si se te ve. El enfermo, enfermo soy yo. ¿Tú qué vas a hacer si no tienes esto? Pero mucho más que tú. Mucho más que tú. Sí, señor. A ver si te enteras. Lo que me tienes es envidia que me vea morir antes. Yo no sé cómo te las arreglas, no sé cómo te las arreglas, que siempre tienes que quedar encima. Eufemiano Anguita. Soy yo. Suerte. Buenos días. Buenos días, don Eufamiano. Siéntese, por favor. Gracias. ¿Qué? ¿Cómo andamos? Mal. Gracias. Bueno, hombre. A ver, me temo que no tengo muy buenas noticias. He estado revisando las últimas analíticas y, bueno, no sé cómo decírselo de no Eufamiano. Que me voy a morir, ¿no? Más pronto que tarde. Sí. ¿De qué estamos hablando? ¿De un mes? Uy, no. ¿Una semana? ¿Un día? A lo sumo dos. ¿Seguro? Vamos, seguro. Seguro de todo. Segurísimo. Muchísimas gracias. Oiga, lo siento. Perdió. ¿Cuántaría más? Alselvo, escúchame bien, que dudo yo que superes esto. Me ha dicho la médico que me quedan menos de 24 horas de vida. ¿Qué me dicen, Alselvo? ¿Selvo? Pues no vais y muere. No sé cómo lo hace, que siempre tiene que quedar encima. Bienvenidos a nuestro poli deluxe. Hoy nos acompaña un invitado muy especial por primera vez en el plató. Tenemos el testimonio de Antonio, alcalde de Alcafrán, que ha sido imputado por honradez ilícita. Antonio, ¿qué tienes que decir frente a estas acusaciones? Pues que es mentira. Yo he robado todo lo que he podido y más. Pero vamos a ver. Yo no te lo quería decir para empezar, pero te lo voy a decir. Eres humanos limpias. Yo voy a ir aquí a que me pase por el polígrafo este. Si se me va a faltar el respeto, si se me va a insultar, me voy. ¿Pero qué insultar? No, no, no. Mila, Mila, por favor, Kiko. Es una definición, no es mío. Es cierto que hipotecaste el garaje de tu suegra para arreglar, es muy fuerte, el alcantarillado público del pueblo. Falso. Yo arreglé las alcantarillas por si tenía yo que huir por ellas en el futuro. Perdóname, pero no, te voy a decir una cosa. Es que vamos. Tú has incumplido el artículo 145 del Código. Ahí estamos. Porque cuando te ha llegado un regalo, lo has devuelto. En lugar de quedarte. Exacto. Como si tú pudieras decidir. ¿Cuántas veces os he regalado yo cosas? Muchísimas, muchísimas. ¿Y qué habéis hecho con los regalos? Pues quedárnoslo. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Lo que he hecho yo también, quedárnoslo. Pero tú, ¿qué vas a hacer, alma cándida? ¿Qué vamos a decir con las letras? Generoso. Desprendido. Dejadme. Es cierto que le robabas la gasolina a tu cuñado. ¿Al cuñado también? Para ponérsela al coche de la policía municipal. Mentira. La gasolina la compraba yo de estraperlo. Y la lo pagaba todo el ayuntamiento. Se está viendo a este señor aquí en este vídeo metiendo la mano en la caja del ayuntamiento. Pero no está cogiendo usted dinero. Claro, está poniendo. Claro, que se ve. Eso está manipulado. Y luego se da el vídeo a dirigir a la mano en la caja del ayuntamiento. Está metiendo. Parece que estoy poniendo. Está metiendo. Está metiendo. Está metiendo. ¿Qué está manipulado? Se ve en el vídeo. ¿Cómo se dice en Brasil? Se cree el honrado que todos son de su condisado. Claro que sí. Hombre. ¿Eso se dice en Brasil? Claro. Esos son los apelativos cariñosos que te está dedicando la gente. Generoso. Honrado. En el pastor. ¡Aluisa! ¡Hombre, ya! Te metieron en envidia. ¡Despendido! ¿Pero qué envidia te va a hacer, la criatura? Te voy a decir una cosa para que te vayas esperando. Calle Momentomila. Le voy a decir una calle Momentomila. Calle Momentomila. Calle Momentomila. Calle Momentomila. Pero espera ya, hombre, que estoy hablando yo ya. ¡Hombre! Este señor ha venido aquí y en vez de cobrar, ha puesto dinero él para venir. ¿O no, Kiko? ¡Raro! 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 A los jubilados de tu pueblo, les pagaste tú, de tu bolsillo. A los jubilados. El viaje a Canarias. Y no conforme con eso. Encima después los trajiste de vuelta. A mí se nada, seguí levantando mis fundios aquí. Yo con la vida el cojopillo y me voy. Eso es así. Cojopillo y me voy. 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 Cojop ritual, joder. Hombre hace caca campo. Vaca mete cuerno culo. Todo el mundo descojona. Cojoder, un molde polsovia su que tiene gracia. Dice que dice. El médico le dice a la enfermera. Le dice. Su cevicha sapisuya. Y le dice el celador. Ni es... Es acojonante, macho. Le dice el celador. Se lo estaba viendo, joder. ¿Cómo le dice? Ni esa. Mira yo, mira yo, parto cajapecho, madre pariosa. No me sueltes, por Dios, Antonio. No me sueltes. No te voy a soltar, Luis. No te voy a soltar, ¿de acuerdo? Venga, intenta subirme. Venga, vamos, vamos. Bien, bien, bien. Antonio, por Dios, no voy a aguantar mucho. Vas a aguantar, ¿vale, Luis? ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿Eso? ¿Qué es? No, es mi WhatsApp. ¿Eh? No, no es que lo mismo, lo mismo va a ser importante. ¿Eh? No, que me están, es que si no, ahora ya luego ya no. Te voy a, te voy a soltar de un brazo, ¿de acuerdo? No, 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 no. Escucha, escucha, tengo que atender el WhatsApp. Antonio, por Dios. Vamos. A ver, escucha, te tengo, te tengo, Luis. Te voy a soltar de la otra mano, ¿de acuerdo? No. Escucha, tengo que atender el WhatsApp. Venga, ahí, ahí que te tengo, te tengo. Voy a morir. Te tengo, ahora, ahora. Mandan mensajes y estamos ahí con la tontería del tal y no atendiendo lo que tenemos que atender. El grupo de trabajo, que cómo nos vamos a sentar en la mesa con el jefe para no estar enfrente en la cena. A la derecha, Antonio, a la derecha. Ah, pues mira, a la derecha. ¡Que me vale cés a la derecha! Escucha un momentito, escucha un momentito. Te voy a, te voy a coger, sube, sube un momentito a la cornisa, agárrate con las yemas. Con las yemas, con las yemas. Ahí, ahí, espera, espera. Ahí, 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 ahí. Ahí, aguanta. Así es más la impresión del vacío que lo que es realmente. Lo que no puedes hacer ahora mismo es al vacío reírle las gracias, porque todo ese viene arriba. Yo que tú ahora mismo me tiraba a cuerpo rey y disfrutaba de la caída. Antonio, por favor. Disfruta, disfruta. Aguanta. Aguanta, Luis. El Miguelón. Que no se cree que te estés cayendo ahora mismo. Qué cacho. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Que me mato, por Dios, que me mato. Enviar. Adiós, Antonio. Adiós. ¡Luis! Según vas cayendo, volteate ahí, que nos hagamos un selfie. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya! ¡Sácame, Dios! Claro. Luis acaba de abandonar el grupo. Enviar. Señoras y señores, nos encontramos en el aeropuerto del Prat. ¿Y por qué? Porque esta noche, en tu estado me suena, recibimos la visita del presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas. Señor Mas, buenas noches. ¿Cómo que buenas noches? Será buena nit, es usted catalán. Ya, pero es que este programa lo ven todos los españoles, señor Mas. ¿Pero qué tiene que ver? Que el Estado español le pague para que usted deje de decir buena nit. ¡Ojo, que yo pago mis impuestos en Cataluña! Es una buena manera de empezar, sin duda ninguna. Tengo entendido que desde hace tiempo es usted un gran aficionado a la música. En mi partido somos todos muy melómanos. De hecho, casi nos quedamos con el palado de la música. Incluso el expresidente Puinol era muy aficionado a la trinca. ¿A la trinca? A la trinca. Con recuerdo cuando me decía eso de... La trinca, donde suena, 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 verdad, es en Andorra. Oiga, ¿y es cierto que a usted le encanta el folclore popular catalán? Por supuesto. Puedo decir con su permiso que soy el creador del castellet independentista. ¿El castellet independentista? ¿Y eso qué es? Bueno, hacer un castellet, pero yo solo. ¿Qué tema vine a cantar esta noche? Con su permiso, me gustaría cantar un tema de José Lluís Perales. Más conocido fuera de nuestro país como José Luis Perales. Hoy nos visita, en tu estado me suena, ni más ni menos que el presidente de la Generalitat, el señor Artur Mas, que va a imitar a José Luis Perales. Te llamo para decirte que me marcho, que ya no aguanto más, que ya estoy harto. De tanto tiempo juntos, de tantos, tantos años, de pelear por el fútbol. Bueno, pues, a cada rato, te digo que el amor, igual que lleva pasha, que cada cual tiró para su casa. Y yo te digo adiós, adiós España. Y me he plantado la camisa de culé, y una señera y una faiza de payés, la barretina que no había estrenado, la estrenaré. Y me voy con Europa, a osfidencer. Y aquí me quedo con la crisis, abran el desempleo y la deuda, tutiplén. Y con la bolsa dando batacazos por el parque, y la prima de riesgo, pa' ti también. Impresionante la actuación del señor Mas en tu estado me suena. Moltas gracias. Es momento de escuchar la valoración del jurado. ¿Preparado? Vamos a escuchar qué es lo que tiene que decir. Vamos a comenzar por Juan, de los chunguitos. Le voy a dar una semana. Y cuando esté una semana en Europa, y vea que allí no le ponen pantumaca, se viniera en caso de que te fuerices, entiéndeme, porque si no te fuerices, no te vengan. Que si te fuerices, te vengan. Es la cosa. Ole, 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 Artur. De verdad has estado muy grande. Eres un monstruo, un monstruo. Además te he notado la voz muy calentita, una voz llena de blues, de funky, de gluten, de lecas inmunitas. De verdad que has estado, que da gloria a oírte. Así que te voy a dar dos telediarios. Entonces vamos a escuchar al último miembro del jurado de esta noche. Ni más ni menos que el pequeño Nicolás. Frank, adelante. Vamos a ver, ni a mí ni al CNI nos ha gustado tu actuación, la verdad. Hay que salvaguardar la identidad de España, y con este tipo de canciones, pues lógicamente está en peligro. Por lo tanto, yo voy a dar parte, esto lógicamente, al gabinete de vicepresidencia del gobierno, con el que yo despacho además a diario. Y por tanto, yo te doy un ultimátum para que, pues, o rectificas o españolizas un poco la letra de la canción. Si lo haces, te prometo un selfie conmigo. Ole. La verdad es que este jurado le ha dado bastante caña, señor Mas. Yo meditaría sobre la letra de la canción. No tengo nada que meditar, es decir, me voy. Y ojo, mucho cuidado, pequeño Nicolás, con ponerme un coche de seguimiento que te pincho las ruedas. Quiero esos dos bidones aquí, antes de las doce del mediodía. Si no, voy a ir para allá y te voy a tener que templar los cabos. Señor productor, de estos dos vestidos para el sketch, ¿cuál prefiere, el blanco y dorado o el azul y el negro? De los dos vestidos, a mí me gusta más el rosa y colorado que el verde y gris. O no, espérate. Mejor el verde y gris. Está mejor esto. Ya, pero es que no es verde y gris. ¿Tú le estás diciendo al productor del programa que dice que esto es verde y gris, que no es verde y gris? ¿Es lo que me estás diciendo? Es verde y gris. No lo sabía. Vas a saber tú más que un productor de color de vestido. Silencio, por favor, orden en la sala. Silencio. Antonio Benítez, se le acusa de hurto y daños contra el mobiliario urbano. ¿Cómo se declara? Inocente. Inocente, señoría. Que traigan el alcohol. ¿Qué? No sé. ¿Y esto? Es un nuevo método para garantizar la sinceridad del acusado. Todo el mundo sabe que los borrachos nunca mienten. Proceda. Protesto, señoría. De negada. No, mi cliente ha demostrado en reiteradas ocasiones que tiene un mal bebé. No, no, si es por la justicia. Yo encantado, ¿eh? Tranquilo. ¿Entonces reconoce haber orinado en esa fuente pública? Sí. ¿Qué pasa? Y volvería a hacerlo hoy mismo. ¿Qué te crees? ¿Que no tengo huevos para hacerlo? ¿Pallazo? Protesto, señoría. Protesta de negada. Señoría, el fiscal se aprovecha de que mi cliente se ha envalentonado y le está provocando. Es el método. Pues contra este método para sacar la verdad, también protesto, señoría. Protesta de negada. Señoría, con todos mis respetos, pero creo que no está siendo muy imparcial que digamos. ¿Qué insinúa, letrado? Insinúa que usted está comprado. Cuidado, acusado. Le puedo meter un puro por injudias. Vale. Pero antes de hacerlo, respóndame a esta pregunta. ¿A quién vamos a creer? ¿A mi defendido absolutamente borracho o a usted, señoría? Mi cliente es ahora mismo, según su teoría, la persona más sincera de esta sala. Y usted mismo ha sentado curiprudencia de ello hace un rato. Escúcheme bien, letrado. No voy a permitirle ni a usted ni a esta sala que se dude sobre mi sinceridad. Por lo tanto, que me acerquen el whisky. ¿Pero qué hace, señoría? Ahora la fiscalía se va a aprovechar de ambas embriagueces, la suya y la del reo. Al menos que este de aquí se coja un pedal y esté a nuestro nivel. Señor fiscal, tómese un trago. Pero este método es una locura, señoría. ¡Protestos! Denegancia protesta. ¿Qué pasa? ¿Que tienes algo que esconder? Es que la gente que no bebe, es que no es muy desviar, ¿eh? Tómese ahora mismo un whisky o le meto un pulpo o desatazgo. Protesto, señoría, por este comportamiento impropio de un tribunal. Él es un tío cojonudo. Te quiero mucho. Tú sí que eres un tío cojonudo, señoría. 50 euros de multa y al gano. ¿Se la pago yo? Ay, sí, sí. Tomamos la última. Seguimos la emoción. Toma. Un martillo que nunca te he regalado nada. No, 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 no. La viuda. Es usted la viuda, ¿no? ¿Dices? Me levanto todos los días a las dos de la tarde, hinchado a dormir. Mi madre me hace la cama y mi padre la comida a mesa puesta. Hoy cuando he terminado de comer, a las cinco y media, me pego una siesta gorda. Fíjate cómo será la siesta que me levanto hasta con yecla. O sea, tengo que contratar a un guía para que me lleve al barrio. Pon desorientación, espacio-temporal. Con eso te lo digo. ¿Qué hay que ir a correos? Va mi padre. ¿Qué hay que ir a tráfico a pagar una multa? Va mi madre y la paga mi cuñado. A las nueve, nueve y media, va a buscarme al bar mi abuela con una carretilla. No puedo ni tirar. Y a eso de las doce, en el sobre. Vivo a cuerpo reino. Entro y salgo, salgo y entro. No tengo que dar explicaciones a nadie. Que no te digo que me lo mejores. Igualamelo. Igualamelo, que si me lo igualas, tienes marido para toda la vida. ¿Qué me dicen del trato, pájara? Ahora que te pillo aquí en caliente. ¿Pero tú eres imbécil o qué? Sabía yo que no iba a haber trato. Como en casa de los padres de uno, en ningún lado. No hayan números. De noche y de día. Todo el corte ni agonazo de día. Pa' dormir, no hay vida mejor. ¡Levántese, un pierre, que la noche es corta! ¡No déjame vivir! ¡Levántese! ¡Levántese, un pierre! ¡Un pierre! ¡Un pierre! ¡Un pierre! ¡Te voy a estar soñando! ¡Eso es de un lince, un pierre! ¡Recuerda la última revisión médica que le hicimos! ¡Instalamos dentro de su cabeza un chip para que siga trabajando mientras duerme! ¡Qué cabrón! ¿Se está colando usted mi sueño? ¡No diga tonterías, un pierre! ¡Yo solo soy una proyección de su cerebro! ¡Eh, eh! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Espere, eh! Que este sueño es mío. Usted no tiene ningún derecho. Si quiere soñar, hágase autónomo. Esto no puede ser legal. Yo que usted, un pierre, no perdería el tiempo. Solo dispone de seis horas para terminar estos informes. Este sueño no me gusta. Quiero otro. Quiero estos informes en mi mesa antes de que suene su despertador. Pero bueno, ya está bien. Esto es mi sueño. Y hago lo que me da la gana. ¡Vaya sala mierda! ¿Sabe que le hemos implantado también el chip a Olivares? ¿Al pelota de Olivares? Sí, a esa sabantija asquerosa que seguro que mientras que usted y yo estamos aquí discutiendo, él estará haciendo méritos con los informes. Y yo, claro, a fin de mes me veré obligado a tener que hacer balance de resultados. Está bien, está bien. Me pondré a ello. Oiga, ¿esto cómo se cobra? ¿Como nuevas extras o...? Tú eres tonto al aroma de Neldo, muchacho. ¿Cómo te voy a pagar yo a ti por dormir? Pues a ver lo que le digo. ¡Que se vaya a la mierda! Que yo me voy a mi propio sueño. Esto sí que sí. Esto es otra cosa. ¡Un Pierres! ¡Escállate a la mierda ya! ¡Qué maravilla de sueño! ¡Un Pierres! ¡Le ordeno que vuelva inmediatamente a mi sueño! ¡Sí! ¡Que voy a volver! ¡Sí! 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 La toalla. ¡Ahí sí, gracias! No, no, que hay que disparate. Pero y si, sí. Estoy meo yo solo. Estás viendo las ruinas de Agadir y ya se me ha olvidado. ¡Me cago en Agadir! ¡Esto está satanizado! ¡Esta cabrón! ¡Pero qué extraña fuerza gobierna esta cabrón! ¡Ay! ¿No haré mucho? No puedo ni hablar. ¡Hombre hace caca, campo, vaca, viene cuerno, culo, me... Ya me hice. Muchas cosas he hecho la vaca. ¡Hombre hace caca, campo, vaca, viene... Ya no. No puede venir la vaca, porque si viene la vaca, ya se supone que el tío sea ahí. ¡Hombre hace caca, culo, capo, vaca, mete culo, cuerno, cuerno, un pliao! Profesor, profesor no, doctor, tampoco. Bueno, lo que quieras. Maestro, maestro. Lo que quieras. Pero vamos arriba, me he equivocado yo. Vamos arriba, vamos arriba. Otra vez. Yo las titulaciones... ¿Pajar de sal? ¡Ah! ¿Pajar de sal? Pero ¿qué haces riéndote ahí? Vuelva, vuelva. Usted muy cansino. ¡Pajar de sal! ¡Ahí va, ahí va! ¿Qué hacías ahí? Usted un cansal más. ¡Usted... ¿Qué hacías ahí? ¿No se pasan más? No se pasan más. ¡Tres las ganas.